Con nuestro casquillo ya listo, vamos a hacer una ganache de avellana. Partimos rellenando nuestros bombones con gel de frambuesa con baja actividad de agua. Y terminamos rellenando con nuestra ganache de avellana. Dejamos un espacio generoso porque vamos a sellar con un crocante. Finalmente vamos a rellenar con un crocante de frambuesa. ¡Gracias por ver el video!